El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, encabezó la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión en compañía de periodistas y escritores poblanos. El mandatario estatal aseguró que velará para que el gremio periodístico realice su trabajo en libertad, garantizando la seguridad e integridad apegado a derecho. Asimismo, refrendó el respeto a todos y cada uno y a su labor periodística. Entiendo perfectamente, hoy desde el espacio en el que estoy, cuál es mi obligación con ustedes. Salvaguardar, salvaguardar la vida de todos y cada uno de ustedes, la seguridad de ustedes. Hacer todo lo que esté a mi alcance para que todas y todos puedan realizar su trabajo en libertad, ciertos de que su seguridad y su integridad serán garantizadas. Hoy, en el marco de este encuentro, me gustaría refrendar con todas y todos ustedes mi compromiso de velar por la seguridad de ustedes y sus familias. El presidente de la Asociación de Periodistas y Escritores de Puebla, Francisco Sánchez Nolasco, llamó a las autoridades a que Puebla sea un estado seguro para el ejercicio del periodismo. Hago un llamado a la responsabilidad. El uso de la libre expresión, el ser crítico, no significa utilizar la ofensa, la mentira o la agresión a terceros. Señor gobernador, amigo Sergio, confiamos en que seguirás esa línea de respeto a los periodistas. Que nos seguirás escuchando y la petición que te he hecho constantemente, que declares a Puebla un estado seguro para el ejercicio del periodismo. El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, invitó al gremio a hacer equipo por el bien de Puebla en una sana división de poderes y como un ejercicio democrático. Con imágenes de Roberto Reyes, informó para Noti 13, Montserrat Navedo.